¡Vamos! 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 Y la primera contestación es a Tique Hay que tener en cuenta que Toquero y Llorente tienen que jugar con esa baja ¡Vamos! ¡Ahí me tiene! Y Toquero se va a tener un balón un poquito más temblado se lo hubiera quedado tranquilamente El que tiene un poco las ombros de Turente ya se me busqué que es el que se queda ¡Vale sigue Nidio! ¡Vale! 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 Si tú quieres descubrir lo más salvajemente sabroso de dulces y fritos pues pide los auténticos Toss Fritos como las apetinas de ketchup, los palos fritos en los nuevos formatos Nidio, las topas las auténticas Toss Fritos Más de 20 años acercando con los mejores aperitivos a todo Vizcaya ¡Vale! 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 Gracias por ver el video.